One, two, one, two, three El viento sube a tu cabello Me matan esos ojos, baby Swimming in your water, something spiritual I'm born again every time you've been the star Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte cual decido Es que me gusta todo de ti Y esta vendida no va pa'l mole, ya sabe que le llego a tono un cole La rap no me gusta ponerle jol, el yoga es lash, la camisa es moll Como la dieta que está, por si me controla y me quedo quieta Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me vuelve un teco You bring me to my knees, you make me dance You can make a scene that changes ways Open up your gates cause I can't wait to see the light And right there is where I wanna stay And right there is where I wanna stay Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte cual decido Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte cual decido Es que me gusta todo de ti Por tu lado, por tu lado, por tu lado Por tu lado, por tu lado Es que me gusta todo de ti Gracias por ver el video.